Hola Sibonauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Sibonauta, en esta ocasión vamos a utilizar la estructura de control case Ya vimos en el video pasado la estructura de control if y vimos como funcionaba más o menos parecido pero de una forma un poco más elegante con este mismo ejemplo vamos a crear la estructura de control case para ello vamos a cerrar la solución y creamos un nuevo proyecto que se va a llamar ejemplo 15 al ser este el video número 15 nuevo proyecto y aquí tenemos que se va a llamar ejemplo 15 esperamos entonces que cree el proyecto y lo primero que hacemos Sibonauta es colocar la nota ok para ello vamos a colocar aquí un apóstrofe colocar declaración de la variable nota entonces para ello hacemos dim nota as string ahora vamos a colocar aquí a continuación un mensaje que nos diga leer la nota ingresada o tipeada no ingresada ¿Cómo hacemos esto? como hacemos esto Sibonauta primeramente con un mensaje con un console.writeline que en este caso sería write que ya lo conoces con los ejemplos que hemos realizado incluso muchas de sus características en este caso a favor insertar una nota en este caso vamos a colocar la ciencia y la nota del 0 al 100 ok vamos entonces en este caso el leer iría aquí abajo como comentario y aquí vamos a colocar mostrar mensaje ok ahora si vamos a leer la nota en este caso colocamos nota igual a console.readline simplemente ok para que no se nos vaya a pasar por alto vamos a colocar el console.readline que siempre colocamos para que de la pausa bien se ven nota entonces acá tenemos entonces después de tener nota tenemos que mostrar el mensaje correspondiente mostrar el mensaje correspondiente a través de la estructura 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 que es que es que es ok vamos a hacer lo siguiente comenzamos así select case ok como la nota es un string vamos a transformarla vamos a hacer lo que se conoce como un casting a entero con la instrucción cint aquí le colocamos el número el objeto que queremos transformar en entero en este caso sería nota ¿verdad? entonces ve que él nos coloca el end select directamente ok entonces tomamos la decisión case si está entre 90 hasta 100 entonces el console.readline ¿verdad? será el alumno aprobó con A ok sencillo vamos a hacer otras otros case para las otras letras en este caso si queremos ver vamos a hacerle aquí deshacer si queremos ver el en un rango del 70 al 89 por decir algo ¿verdad? el alumno aprobó con B ok vamos aquí arriba con la otra condición en este caso el case sería el de la letra C sería de 50 a 69 eso sería C aprobó con C ahora ahora ¿qué vamos a hacer a continuación? los que reprobaron pero si reprobaron de este o sea con la letra D sería de 30 a 49 de 30 a 49 es una letra D ok y por último por último sería de 0 a 29 ¿cierto? entonces esta línea en blanco de 0 a 29 aquí estamos cubriendo los rangos aquí a diferencia de otros lenguajes de programación en Visual Basic no hay que utilizar la sentencia break cuando estamos en un case ok él selecciona directamente en caso contrario tendríamos que colocar un case else case else nos daría un mensaje el mensaje que nos da es el siguiente la nota no es válida simplemente ¿verdad? entonces con este ejemplo tan sencillito ¿verdad? esperamos que vea lo simple que es codificar la estructura de control case vamos entonces a guardar todo y le damos a ejecutar él nos dice aquí que ingresemos una nota vamos a ingresar la nota 95 él me dice que el alumno aprobó con A volvemos a ejecutar y colocamos 63 el alumno aprobó con C colocamos 80 el alumno aprobó con B colocamos 25 el alumno aprobó con E sería reprobó ¿ok? ahí tenemos que cambiar el mensaje ¿verdad? sería reprobó aquí en este caso también sería reprobó vamos a guardar ejecutamos y colocamos que el alumno sacó 15 el alumno reprobó con E ahora ¿qué pasaría si nos pasamos tanto por arriba como por abajo? ¿ve? si colocamos 110 la nota no es válida ¿ok? él va directamente al Case Else ¿ok? y si colocamos un número negativo menos 5 la nota no es válida ¿ok? entonces queda los valores quedan encasillados entre el valor mínimo que es 0 y el valor máximo que es 100 ¿ok? y aquí convertimos el valor String a un valor entero ¿ok? con esto se dio en nota con este sencillo ejemplo esperamos que hayas entendido cómo se utiliza una estructura Select Case en Visual Basic .NET será entonces en el próximo video donde vamos a analizar lo que son los ciclos en este caso sería el ciclo for ¿verdad? y vamos a ver unos ejercicios allí ¿ok? vamos a profundizar un poquito en unos ejercicios allí en el ejercicio 16 será entonces hasta el próximo video ¿sí? ¿sí?